por fin tenemos toda la información sobre la nueva actualización la 1.008 concretamente y no solamente vamos a hablar de las notas del parche sino que también vamos a ver pues algunas opiniones de ciertos jugadores que ya han estado probando lo y que forman parte de la comunidad que por cierto de esa comunidad está en la descripción de este mismo vídeo para que te una y me gustaría que cuando probéis esta nueva actualización que me deje en los comentarios qué tal os ha parecido dicho esto vamos a comenzar con lo más importante que son las notas del parche y comentaros que para cada consola ha tenido un peso diferente por ejemplo para play ha tenido un peso de unos 600 mega aproximadamente y vamos a lo importante nota del parche se corrigió un error que causaba que los valores de armadura no se calcularan correctamente en ciertas circunstancias lo que hacía que los jugadores recibieran un daño mayor no deseado esto es lo que realmente ellos piensan como mitigación del daño según han informado aquí parece ser que el error estaba que no se calculaba correctamente los valores de la armadura se modificó el comportamiento de daño de los enemigos de la madre de la prole ese bicharraco que tanto nos gusta para evitar que mataran jugadores con un solo golpe en determinadas circunstancias parece ser que ahora por mucho que te pegue no te va a matar de un solo golpe y parece ser por lo que me han comentado algunos jugadores que te quita menos daño ya no es que te mates que ahora quita menos se solucionó un problema que podía provocar que los jugadores no pudieran iniciar sesión en determinadas circunstancias bueno esto realmente se estuvo solucionando en el anterior y parecía que iba mucho mejor se agregó telemetría para rastrear y diagnosticar mejor cualquier problema de inicio de sesión pendiente esto ya lo estuvimos comentando en el último parche y realmente bueno pues puede ayudar para futuras actualizaciones correcciones de bloqueos y otras correcciones de errores menores como estáis viendo el parche no incluye prácticamente casi casi ningún contenido yo voy a dar mi punto de vista y también os hablaré un poco de lo que me han comentado estos jugadores sinceramente me parece bastante escaso esta actualización después de haber tardado como dos semanas entiendo perfectamente que se hayan centrado en el tema de la mitigación del daño pero después de haber hablado con ciertos jugadores de la comunidad y también de haber visto ciertos vídeos de algunos de ellos he podido comprobar que no veo tal mitigación como estaban comentando de hecho una ráfaga de bala te puede bajar la vida prácticamente al completo incluso algunos jugadores estaban quejando que recibían el mismo daño de algunas criaturas según la opinión que estoy teniendo en un primer contacto ojo que estoy hablando de un primer contacto no ha sido muy positiva pero quiero seguir probando y quiero que me digáis vosotros si habéis notado cierto cambio o no y ahora quiero que le haya esta nota importante que han puesto en la misma actualización dice existe un problema pendiente pendiente que todavía no lo han corregido conocido en el que la estadística de daño bloqueado en una pantalla de resultados de peticiones puede aparecer ocasionalmente de manera inconsciente o anormalmente baja esto parece ser un problema puramente cosmético con la pantalla de resumen de resultados no un problema con la mitigación de daño en general o durante el juego en resumen nos está indicando que esa estadística de daño que hemos causado al final de la partida puede no ser real pero que no influye en lo que nosotros sí hemos hecho durante la partida es simplemente un dato erróneo y para terminar indican también planean lanzar un hilo actualizado de problemas conocidos investigados a finales de esta semana y que nos estemos atentos pues a ese hilo para ver realmente qué es lo que quieren solucionar bueno 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 creo que con tan poco contenido va a haber mucho de qué hablar pero por mi parte voy a seguir probando voy a sacar conclusiones y si es necesario saco otro vídeo hablando de todos estos últimos cambios si ha afectado bien o no pero como primera opinión que han tenido estos jugadores y también me gustaría saber los vuestros pues nada esto es lo que tenemos hasta ahora espero que haya gustado esta noticia breve que os he dado sobre el nuevo parche como siempre un buen like para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo chao